Hoy en una llena salimos a bajar los de la nave La tierra está temblando, nosotros vamos pa' la calle Vamos a afuera, hoy no se salva nadie Es noche de bruja, vamos a darle en la madre Llegamos a la disco, abran paso, no se peguen Salí a desnudiar con la nena y con los nenes El que busque problemas le metemos con el R Nosotros controlamos desde Chalo hasta PR Plomo, 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 tigueres nos palomo Plomo, plomo, si te pillo doy plomo, plomo, plomo Volvimos pa' la calle, así somos La noche está caliente, salimos pa' la calle endemoniado Puesto pa' el problema, lo mío está probado ¿Dónde está que yo lo veo? ¿Qué pasó? ¿Tan asustado? Me rosca por las redes, fui un chorro de caga Regresé, el que ponía la presión al cien Algunos se olvidaron, pero eso está bien Yo sé que se olvidaron, que yo soy el del poder El que se ponga bruto de una se va a caer Yo soy la leyenda, yo soy el problemático, recuerda El que mira sin miedo y no tiene reversa El truco de esta mierda, la cosa se puso tensa El puli de mi gen, el mufasa de esta selva Me conocí mi chile como el más que palabrea El adicto, el del trombo, que no fatamea La concha de tu madre, si tú no perrea Esto lo hice pa' la disco, pa' el combo que frontea Me conocí mi chile como el más que palabrea El adicto, el del trombo, que no fatamea La concha de tu madre, si tú no perrea Esto lo hice pa' la disco, pa' el trombo que frontea Plomo, 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 tiguereno pa' lomo Plomo, plomo, si te pillo doy plomo, plomo, plomo Volvimos pa' la calle, así somos Plomo, 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 tiguereno pa' lomo, plomo, plomo El demo suena de dilopulo, guayam de la esquina La pista está llena de pinteritas finas Los filmes están corriendo como una machina Estamos en el día y este es otra liga Ubana, la ruleta, la pinta, vengo La nota, ojo, chino, con un flow, flow Algo tiene ritmo, que apague la luz Por todo se vale, uuuh Ubana, la ruleta, la pinta, vengo La nota, ojo, chino, con un flow, flow Algo tiene ritmo, que apague la luz Por todo se vale, uuuh Una arena, salimos a bajarlo de la nave La queda está temblando porque vamos pa' la calle Ojo a funería, hoy no se suelta nadie En noche de bruja, vamos a darle en la madre Hey yo San Barbosa I'm back Oye Este es medio pocillo De lo que viene por ahí ¿Quién es un record? Ojo Galahad Díselo Jason Díselo Félix Díselo Jason 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 Díselo Jason